Hola amigos, bienvenidos a Fui de Viaje. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Cuál es el lugar con las mujeres más hermosas del mundo? Hay muchos países con mujeres hermosas, pero hoy les hablaremos sobre el lugar que destaca por encima del resto. En primer lugar, vamos a hablar sobre los criterios que utilizamos para determinar el lugar con las mujeres más hermosas. Consideramos tres aspectos clave, la belleza exterior, la personalidad y el estilo. Después de investigar y analizar los diferentes países del mundo, hemos llegado a la conclusión de que el lugar con las mujeres más hermosas es Rusia. Las mujeres rusas son conocidas por su belleza única y exótica. Con una mezcla de rasgos europeos y asiáticos, sus características faciales son únicas y cautivadoras. Por ejemplo, la actriz y modelo rusa, Irina Saik, es un claro ejemplo de la belleza única de las mujeres rusas. Además de su belleza exterior, las mujeres rusas también son conocidas por su personalidad fuerte y valentía. Son independientes, inteligentes y ambiciosas, y siempre están dispuestas a luchar por lo que quieren. La tenista rusa María Sarapova es un ejemplo perfecto de una mujer rusa fuerte y valiente. Las mujeres rusas también son conocidas por su estilo único y elegante. A menudo se ven con ropa de alta calidad y accesorios de diseñadores, lo que las hace lucir aún más hermosas. El estilo de las mujeres rusas es elegante y sofisticado y siempre están a la moda. Además, Rusia es un país con una rica cultura y una historia interesante, lo que hace que sus mujeres sean aún más hermosas y atractivas. Algunas personas podrían argumentar que hay otros países con mujeres hermosas, como Brasil o Italia. Sin embargo, creemos que Rusia destaca por encima del resto por su belleza única, personalidad fuerte y valentía y estilo elegante. En resumen, Rusia es el lugar con las mujeres más hermosas del mundo. Su belleza única, personalidad fuerte y estilo elegante las hacen destacar por encima de otras mujeres de todo el mundo. Esperamos que hayan disfrutado de este video y que hayan aprendido algo nuevo sobre Rusia y sus hermosas mujeres. Si quieren ver más videos sobre belleza, moda y cultura, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver este video!